Muy buenos días, desde la Casa Cultural Aquiles Nazoa tenemos información relevante a esta hora. Enni Ángel con los detalles. Buenos días, Enni. Buenos días, Rodiceli. Te saludo a esta hora desde la Casa Cultural Aquiles Nazoa, donde se ofrecen importantes declaraciones sobre el concurso Paisajismo, Muralismo y Batalla Comunicacional. Vamos a escuchar declaraciones de la Vicepresidenta de Agitación, Comunicación y Propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tania Díaz. Hola, muy buenos días. Un abrazo para todas y para todos. Complacida de estar en la mañana de hoy, 12 de abril, Día de la Comunicación Popular, aquí en estos espacios de la Casona Cultural y además así de bien acompañada. Estamos aquí presentes el Ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Muchas gracias, Ernesto. Gracias por recibirnos aquí en esta Casona. Está el Vice Ministro de Comunicación e Información, Joan Lee Rodríguez. Está Gustavo Villapol, el director del periódico 4F. Está el diputado Carlos Sierra, secretario de la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Está Rafael Rosales, jefe nacional de agitación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y está todo el equipo de cultura. También está la viceministra Mari Penyan, del Ministerio de Cultura. Bueno, estamos aquí hoy para iniciar la semana calentando los motores rumbo a la celebración, a la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Estamos aquí el día de hoy para informar a todas y todos ustedes sobre las bases del concurso, sobre la forma en la que vamos a desarrollar el Concurso Nacional de Murales Bicentenario Batalla de Carabobo. Arranca el día de hoy, 12 de abril, día de la comunicación popular. ¿De qué se trata? Bueno, la idea es lanzar a partir de este momento atención movimientos sociales, atención estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela, atención comunas, atención estudiantes de todos los niveles, atención artistas, cultores, muralistas, pintores. La idea es que convirtamos a este país, a nuestra querida Venezuela, la convirtamos en un gran lienzo para expresar, para manifestar el mejor sentimiento, los sentimientos más elevados en torno a la celebración bicentenaria. Tenemos ya algunos elementos, ya tenemos, por ejemplo, tres ideas fuerzas que fueron expresadas por el presidente Nicolás Maduro en el seminario fundacional de la Escuela Bicentenario Batalla de Carabobo, pero también en el seminario inicial de toda esta jornada. Y esas ideas fuerzas, esas palabras fuerzas son rebeldía, resistencia y esperanza. En ese seminario el presidente Maduro nos habló de lo que significa, del significado, del sentir que debe llevar esta jornada bicentenaria, que tiene mucho de conciencia, tiene mucho de rescate de la historia, tiene mucho de conocimiento, pero dadas las circunstancias, todo lo que estamos viviendo nosotros como país, este reacomodo, este renacimiento, esta defensa estricta de lo que significa el sentimiento patria, bueno, tiene mucho de sentir, y es por eso que estamos aquí en estos espacios, ya recuperados para la cultura del pueblo, rodeados y rodeadas de murales, que queremos explicar a ustedes brevemente lo que significan, lo que son las bases de este concurso. Las ideas fuerzas, resistencia, rebeldía y esperanza vienen de nuestra historia. La comunicación, la censura, ha sido parte importante, una constante en nuestra historia. Los, nuestros indígenas que vivían aquí antes de la conquista española, se les fue prohibido hablar en su propio idioma. Eran castigados, eran torturados si hablaban en sus idiomas y fueron obligados a asumir la lengua del conquistador. Quienes vinieron también esclavizados, nuestros hermanos, nuestros ancestros de África, eran guardados en barracas con otros secuestrados también, pero de distintas nacionalidades, de manera que no se pudieran entender entre ellos como una forma de sofocar, por ejemplo, de sofocar rebeliones, de sofocar organización popular. Lo que queremos decir, Ernesto, Joan y muchachos, es que la censura a la comunicación, tal día como hoy, 12 de abril, forma parte de la agenda de dominación de los pueblos, formó parte de la agenda de colonización y así como formó parte de la agenda de colonización, también el día de hoy nosotros estamos siendo víctimas de distintas formas de censura. Pero paralelo a eso está la liberación, paralelo a eso las imprentas que el Imperio Español prohibió que vinieran a Venezuela llegaron. Llegaron por la vía del contrabando, llegaron por la vía de solidaridad, pero llegaron a Venezuela y aquí se publicó el correo del Orinoco para hacerle frente a la Gaceta Realista. Así como en este momento hay distintas formas de censura, por ejemplo, censura en la cuenta Facebook del presidente Maduro, nuestras páginas web, todo lo que es información oficial aparece en Google con un señalamiento que dice no seguro. Se han retirado, se han cerrado cuentas en distintas redes sociales de organismos públicos, incluso de organismos públicos en momentos determinantes, cuando estamos al frente de una elección o cuando estamos al frente de la defensa de la patria. Bueno, toda esta historia de liberación, toda esa historia de expresión popular, toda esta historia de defensa popular de su expresión, de nuestra expresión, es la que vamos a plasmar en esos murales en todo el territorio nacional. Queremos decir además, antes de pasar a informar sobre las bases del concurso, que se trata de un ejercicio de comunicación, además del ejercicio artístico, también va acompañado de un ejercicio de comunicación. Y un ejercicio que quienes ya participamos en Venezuela, en colectivos de comunicación, la guerrilla obrera, la guerrilla digital, los medios alternativos y comunitarios, las estructuras de agitación, propaganda y comunicación del partido, por ejemplo, que las conocemos bien, ya estas fases de comunicación, del láser comunicacional, la hemos vivido, pero se nos presenta una experiencia, una oportunidad maravillosa, porque viene de las calles y de las paredes. Medios, redes, calles y paredes. Vamos a comenzar desde lo sencillo, vamos a comenzar desde lo popular, vamos a comenzar desde las calles de cada comunidad, de cada municipio, de cada parroquia, de cada estado, las calles que escoja cada comuna, las calles que escoja cada urbanismo, las calles que escojan los milicianos y las minicianas, las calles que escojan los estudiantes y las estudiantes, en fin, toda la patria expresándose a través de un hecho cultural que vamos a convertir en un hecho comunicacional. La planificación y la razón ya la tenemos, las ideas fuerzas la tenemos, el entusiasmo lo tenemos. Entonces, a partir de este momento, vamos a hacer la construcción, la elaboración de murales en distintas categorías. Las categorías son las siguientes. Son murales comunitarios, es decir, las comunas, las casi 280 calles identificadas en el país, las comunidades escogen un espacio para recuperarlo, para limpiarlo, para vestir su pared de independencia y a propósito de ese hecho cultural, bueno, hacemos asambleas, hacemos expresiones culturales, explicamos a los niños y a las niñas lo que significa el Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Es decir, todos los espacios de la comunidad se dedican a esta tarea. También una categoría estudiantil en la que participan estudiantes de educación básica, media y también universitaria, bueno, con el mismo propósito y enmarcado en toda la agenda bicentenaria que ya están desarrollando las escuelas, los liceos y las universidades y que implican también, que también abordan expresiones culturales. Una categoría artístico-profesional, es decir, para los profesionales de la pintura o del muralismo, los artistas plásticos, una categoría digital para que también se puedan plasmar en esos nuevos formatos, en esas nuevas tecnologías, las creaciones de distintas naturalezas y una categoría internacional que hable de la posibilidad a los distintos movimientos y grupos de solidaridad con Venezuela en el exterior que puedan honrar a nuestro país en esta importante fecha. Bueno, ¿quiénes participan? Bueno, todo el que quiera participar, pero a través del carnet de la patria se han identificado unos movimientos sociales en los cuales se han inscrito ya más de 7 millones de 600 mil personas, venezolanos y venezolanas, y estamos invitando, haciendo una invitación abierta, con mucho cariño, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de trabajar, a todos esos movimientos sociales para que cada uno de ellos nos regale los murales que quiera y nos regale un mural ganador. Porque entonces la dinámica, las bases, va a ser la siguiente. Hay un premio nacional que se va a escoger con un jurado nacional de personas que tienen larga trayectoria en materia artística, cultural, y este jurado nacional va a escoger en cada una de esas categorías un premio que el galardón va a ser la ejecución de la obra o de las obras seleccionadas en un gran formato en los espacios de la ciudad. Se hace a nivel nacional y se hace a nivel regional. Quiero decir, cada estado, cada región, escoge su premiación. Esos premiados por regiones son enviados al jurado nacional y quien gane en la región es galardonado con la ejecución de su obra en gran formato. Quien gane a nivel nacional es galardonado o galardonada con la ejecución de su obra a gran formato, pero también hay otras premiaciones. Pero digamos, lo que quiero decir es que cada movimiento social, cada comuna, los estudiantes y las estudiantes, las gobernaciones y las alcaldías o las regiones, escogen su jurado, seleccionan sus obras, identifican los ganadores y las ganadoras en las distintas categorías y esa selección es la que va a recibir el jurado nacional para entonces decidir a las ganadoras y los ganadores a nivel nacional. Es la dinámica con la que vamos a trabajar porque lo que queremos es que cada uno de los movimientos sociales, las mujeres, los animalistas, la sexodiversidad, los cultores y cultoras ya están en una categoría aquí, los viviendo venezolanos, en fin, todos estos sectores, las personas con discapacidad, también se sumen a esta celebración bicentenaria, también se sumen a esta expresión artística, también se sumen a llenar de colores las paredes del país y escojan de su seno el mejor mural y lo envíen al jurado nacional para que concurse como premio nacional. Más adelante vamos nosotros a exponer, a explicar en detalle, vamos a difundir a partir de hoy piezas, información sobre las premiaciones en detalle y sobre las bases del concurso en detalle, pero pueden participar todas y todos, no es un concurso destinado solamente a los artistas. Los artistas tienen su categoría, los pintores tienen su categoría, los muralistas tienen su categoría en el premio artístico profesional, pero todas y todos podemos participar. Incluso desde una computadora se puede hacer para participar en la categoría digital. Bueno, como premios tenemos la elaboración de las obras en gran formato, tenemos también insumos para la elaboración de... A ver si me pueden regalar un poquito de agua, por favor. Insumos para la elaboración de murales, talleres de formación y cursos, y también equipos tecnológicos para el trabajo, para la función. Bueno... Ajá, gracias. Gracias. Estábamos en vivo, así es. Muchas gracias a Venezolana de Televisión por el esfuerzo que hizo el día de hoy para traernos esta transmisión en vivo. Y lo vamos a hacer desde las paredes, porque queremos también convertir esto en un momento comunicacional. Es la oportunidad para que podamos vernos, estudiantes, amas de casa, profesores, cultores, todos los movimientos sociales, podamos vernos y entendernos en la orientación de la celebración bicentenaria. Un país como Venezuela, que está bajo asedio, en medio de una pandemia, se ocupa de recrear, de convocar a la creatividad, de convocar a la esperanza, de convocar al futuro desde la rebeldía y la resistencia que nos ha caracterizado como historia. Por eso vamos a tener también un momento comunicacional, varias veces a la semana, en el cual vamos a hacer transmisión en conjunto, a través del sistema de medios públicos, a través de los medios alternativos y comunitarios, a través de las páginas web de los despachos públicos, a través de las páginas web de los medios digitales, a través de las redes sociales personales y a través de las redes sociales colectivas e institucionales, para mirar qué están haciendo nuestros niños, qué están haciendo nuestros estudiantes, qué están haciendo nuestras comunas, qué están haciendo nuestros jóvenes, qué están haciendo nuestras mujeres. ¿De qué manera está Venezuela? Diciéndole al mundo que estamos aquí, firmes, que estamos de pie, que no solamente la gesta bicentenaria de la independencia nos convoca, sino que nos convoca la gesta de independencia actual, la que estamos librando cada día desde nuestros espacios, la que estamos librando con hidalguía, con honor y con victoria, la que estamos librando con humildad y con mucho ejercicio de creatividad. Creo que es un momento para reconocernos y para felicitarnos, para encontrarnos allí donde todos somos iguales, en el sentimiento nacional, en el sentimiento de amor a esta patria, en el sentimiento del amor a esta patria para la cual queremos el mejor futuro, y en el sentimiento de que con estas manos, con nuestro corazón, con nuestra poesía, con nuestra música, vamos a convertir la elaboración de cada mural en un espacio para compartir con otras expresiones culturales, que vengan los poetas, que vengan los músicos y que eso se convierta en un momento comunicacional. Vamos a encontrarnos allí, todas y todos, quienes creemos en Venezuela, quienes no abandonamos este país, quienes lo sentimos en el corazón, en lo más profundo, quienes nos alegramos con los cantos del turpeal y con el florecimiento de los araguanelles que estamos viendo en esta temporada, quienes sentimos ahora que viene la temporada de mango y de ciruela. Esa Venezuela cotidiana de la calle, esa es la que vamos a rescatar en estos murales. Hermanos, hermanas, está invitado todo el país. No es una convocatoria solamente para el chavismo, mucha menos una convocatoria para militancia política. Es una convocatoria para todo el país. La independencia de la patria nos compete a todas y a todos. De ella depende el porvenir en el que todos estamos empeñados. No sé si el ministro Ernesto Villeras quiere hacer una introducción antes. Adelante, ministro, antes de pasar a la pregunta. Gracias, Tania. Bienvenidas y bienvenidos todos a este espacio incorporado por el presidente Nicolás Maduro Moros al espacio público venezolano como un lugar para la familia, para la cultura, para las artes, para el encuentro. Cuatro hectáreas aquí. Lamentablemente la pandemia hizo que tuviéramos que, digamos, limitarnos en el proyecto inicial que era, digamos, mucho más ambicioso, pero ahora en las semanas de flexibilización tenemos actividades programadas para todas y para todos aquí los fines de semana de la flexibilización, como es la semana en curso. Mira, Tania, bueno, esta actividad, esta convocatoria al concurso de murales bicentenario obedece al contexto en que estamos. El bicentenario, no solo de la batalla de Carabobo, que fue un día, de la campaña de Carabobo, esa campaña que llevó adelante el libertador Simón Bolívar y los patriotas de la época y que significó la consolidación del liderazgo político y militar del libertador Simón Bolívar, significó la última gran derrota del ejército español en este territorio, que significó, además, el nacimiento político de la Colombia bolivariana, del proyecto latinoamericanista del libertador Simón Bolívar, según sus propias palabras, en el parte de Carabobo. Y nos toca celebrar estos 200 años en una pandemia, en medio de un bloqueo. Y entonces, las limitaciones materiales se convierten en un desafío para la creatividad de las mujeres y hombres de la patria, para que esta fecha, en lugar de pasar por debajo de la mesa, pase por todo lo alto de nuestra memoria y que se quede para la memoria de los venezolanos y venezolanas, de las próximas generaciones, lo que hicieron sus padres y sus abuelos en este tiempo de heroísmo cotidiano. Bueno, qué bonito hacerlo hoy, 12 de abril, 19 años después de aquel otro abril. Y hacerlo aquí, además, al lado de este hermoso mural de Felipe García, un mural cuyo boceto tenemos acá en nuestras manos. Hermosa creación de Felipe, que primero cobra vida en estos tamaños y luego se proyecta en las paredes. Aquí tenemos en la casona, por cierto, el boceto de Miranda en la Carranca, que es el primer dibujo de Michelena y que luego se transforma en la gran obra que pasó a la posteridad. Así que muchos de esos bocetos sobre Carabobo comenzarán a producirse en los distintos estados, municipios, en las comunas, en todas partes de Venezuela y pueden ser postulados en el marco de este concurso de murales. Yo quiero resaltar que ya han comenzado muchas expresiones muralísticas sobre Carabobo, así como el año pasado las tuvimos sobre el centenario de Aquiles Nazoa. Pues bueno, he visto un hermoso mural que estuvo este fin de semana inspeccionando el alcalde de Barquisimeto, Luis Jonás Reyes, y yo le lanzo el reto al resto de las ciudades y pueblos de Venezuela. Tienen que hacerlo igual o más de bonito que lo que está preparando Luis Jonás allí en Barquisimeto. Desde ya ese mural está postulado. Y así en todos los barrios, en las urbanizaciones, en las comunas, en las calles, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Porque lo bonito de la creación popular es que no exige necesariamente un despliegue, un alarde de recursos materiales, sino más bien un alarde de creatividad. Con los materiales que tengamos a mano, no necesariamente hay que condicionarse al acceso a determinadas herramientas. Con las pinturas y brochas que podamos fabricar, construir, acceder, nuestros dibujantes, artistas plásticos, artistas visuales, están convocados todas y todos también para presentar sus propuestas en el plano digital, ¿no? Y nosotros hemos convocado a un grupo que ya tú vas a detallar, Tania, de insignes, artistas y creadores para que actúen como jurados de las propuestas. Van a ser, además, me pide, Tania, leerlas yo mismo. Van a formar parte del Jurado Nacional de Muralismo, nuestro querido amigo El Tano, nacido en Chile y más venezolano que el queso telita. Felipe García, autor de este mural hermoso y de muchos otros. Oscar Sotillo, artista plástico y presidente del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y director del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. La artista plástica venezolana Natalia Rondón. Claudia Orsini, de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Tivisay Lucena, la rectora de la Universidad Nacional de Experimental de las Artes. Roger Bastardo, quien lidera la red de artistas plásticos bolivarianos. Zacarías García, director del Museo de Bellas Artes, profesor de UNEARTE. Y Jesús Ernesto Parra, también artista e investigador de la cultura. Así que con este equipo estarán evaluándose las propuestas muralísticas de paisajismo que también sean presentadas. Y nosotros quedaríamos entonces sometidos al veredicto del jurado. Y tenemos el propósito de que todas esas obras postuladas, una vez evaluadas, puedan formar parte de una gran exposición nacional de las propuestas muralísticas. Y también de un libro digital que armemos sobre la base de este concurso para que quede para la posteridad. Así celebraron los venezolanos, en medio del bloqueo de la pandemia, el bicentenario de su gran batalla. De la gran batalla de sus abuelos y abuelas. De la batalla de Carabobo. Así es. Queda abierto el concurso y quedan abiertas las preguntas que tengan alguien a ser los comunicadores presentes. Buenos días. Iniciamos el ciclo de preguntas. Y la primera la realiza Marcos Salgado por Hispan TV. Buenas tardes. Y por otro lado, saber eso, que otras actividades se van a desarrollar, además de este concurso. Y por otro lado, adelantarme de alguna manera una crítica que no comparto en lo personal, pero que seguro que va a estar presente en todo este tiempo del bicentenario y las actividades que se hagan. que tiene que ver con, bueno, por qué destinar recursos y esfuerzos a esto en un momento en donde la pandemia se complica en toda América del Sur y también de alguna manera en Venezuela. Me adelanto esa crítica. ¿Por qué destinar recursos y esfuerzos también a esto? Gracias. Bueno, las actividades para la conmemoración del Bicentenario de Carabobo forman parte de una programación aprobada por la comisión presidencial que encabeza nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez. Hay una cantidad muy importante de iniciativas desde la construcción de monumentos en el propio campo de Carabobo, en cada una de las ciudades de Venezuela. Hay convocada además, como tú lo has dicho, un hermoso espectáculo escénico que se va a desarrollar en los días del Bicentenario. Estamos rodando la miniserie Carabobo, Caminos de Libertad. Próximamente inicia el rodaje a cargo del director Luis Alberto Lamata, una miniserie que va a reconstruir aquel episodio histórico. Estamos preparando una colección de libros que sintetizan los 200 años de la venezolanidad. Desde el punto de vista editorial, tanto libros impresos como digitales van a ser lanzados para celebrar la venezolanidad porque es muy importante, la gran motivación de la celebración es celebrar lo que somos, la construcción de estos 200 años, no solamente limitarnos a la recreación de los hechos de armas, que es muy importante, pero los hechos de armas dieron lugar a una creación política, que es ese proyecto de Bolívar de hace 200 años y que hoy batalla por abrirse camino en medio de las vicisitudes más grandes, como tú has dicho. Yo respondería además diciendo que esta celebración es parte de la salud mental del pueblo venezolano. Concentrarnos exclusivamente en las 24 horas del día en la clave preventiva, que es muy importante, nos deshumanizaría. Sería como pedirle a una familia que deje de celebrar los cumpleaños de los hijos, de emocionarse por la graduación de uno de los chamos, de dejar de soñar, de tener proyectos. Esta celebración nacional es indispensable, necesaria también para la salud. Por supuesto con la debida distancia física, con todas las medidas de bioseguridad que deben llevarse a cabo. Quiero decir además que vamos a tener una identidad sonora con un tema musical que va a resonar durante todo este año en todos los rincones de la patria. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Vamos a hacer sonar ese tema por todos los lugares, que los murales sean pintados en medio de esa canción. Que esa canción además nos permita encontrarnos con muchos venezolanos que están en distintos lugares del mundo. En este mes de abril en curso nosotros celebramos la declaratoria del 4, venezolano como patrimonio cultural de la nación. Y nosotros decimos, en cada rincón del mundo donde suene un 4, está sonando Venezuela. De modo que es una celebración que va a involucrar también a los venezolanos que estén dentro y fuera de Venezuela. Más allá de las diferencias políticas, ideológicas, religiosas, de equipo de béisbol, cualquier tipo de diferencia que podamos tener y que es sano que las tengamos, hay una venezolanidad que nos encuentra. Es muy importante este carácter inclusivo de la celebración de los 200 años de Carabobo en este momento. Porque una de las claves para superar los problemas de Venezuela es la unidad nacional. Sobre la base de aquellos elementos identitarios que sirven de cohesión a la nación venezolana. Así que esta celebración, extremadamente justificada, sobre todo en tiempos de pandemia y de bloqueo, va a tener el brillo de los murales y va a estar presente en todas las disciplinas del arte. Mira, yo digo solamente algo más, ¿no? Lo colectivo en Venezuela, la expresión colectiva, la acción colectiva, tiene mucho que ver con sortear dificultades desde los tiempos de nuestros hermanos indígenas, de nuestros ancestros indígenas. Pero hoy día, el encuentro, así sea digital, en pandemia, guardando las medidas de bioseguridad, ese encuentro, esa creación heroica, popular, colectiva, tiene mucho que ver con salir adelante, tiene mucho que ver con ese encuentro de país. Por eso estamos apostando a que los murales, el concurso de murales es solamente una de las actividades. Pero que las actividades, fíjate que han sido propuestas también por la organización popular, por los movimientos sociales en todo este congreso bicentenario. Y se ha echado mano de la creatividad para que sean actividades, expresiones, en las cuales podamos encontrarnos, podamos reflexionar, podamos convivir, podamos traer a este tiempo la gesta de resistencia y rebeldía heroica de aquel momento. Sorteando las dificultades que pone, por ejemplo, la pandemia. Te digo otras actividades que tengo aquí. El 19 de abril arranca la antorcha bicentenaria que va a recorrer los estados del país para llegar el 28 al campo de Carabobo. En ese punto de la salida de la antorcha, quiero decirte, va a significar el trayecto de la antorcha por todo el territorio nacional, la activación de todas las expresiones culturales de nuestras regiones y localidades. Es decir, vamos a acompañar, va a ser un acontecimiento cultural, no va a ser un paso de una antorcha solitaria y triste, sino una antorcha viva que va aprendiendo las dinámicas culturales a su paso. Sí, se va aprendiendo de patria, la antorcha va aprendiendo eso. Bueno, hay otras actividades, hay, por ejemplo, la siembra de un bosque bicentenario en los distintos espacios, en los distintos municipios, ¿no? Bosque de banderas. Bosque de banderas. También la elaboración de banderas en cada una de las 280.000 calles identificadas en el país que van también a concurso y 200 de esas banderas van a estar en el desfile de cierre de la actividad el 24 de junio, en el desfile militar. Hay un torneo de dominó comunitario también, guardando las medidas de bioseguridad. Nosotros hemos aprendido, así como cuando nos cortaron el suministro de alimento, el pueblo venezolano creó los CLAP, así como surgió el carne de la patria, como una iniciativa también de sortear el ataque. Bueno, hemos aprendido a trabajar en colectivo y creo que eso es parte de lo que se va a rescatar en este trabajo, en esta tarea colectiva. La segunda pregunta la realiza Enni Ángel por BTV. Hola, buenos días. Un saludo para ustedes. Los requisitos fundamentales para este concurso, cuáles son específicamente la fecha que van a anunciar los ganadores, cuándo culmina este concurso. Por otro lado, me gustaría conocer cuáles son las bases o cómo se irá a desarrollar este concurso a nivel internacional. Otra de mis preguntas es que, bueno, Venezuela enfrenta una guerra mediática, face new, bloqueos a cuentas de redes sociales. Recientemente era el presidente Nicolás Maduro, aprovechando que varios comunicadores sociales están allí sentados. ¿Cuál es el reto que tienen los periodistas de hoy en día para romper ese cerco mediático que sucedió también hace 19 años, un día como hoy? Gracias. Bueno, con relación al concurso, ¿no? Bueno, arranca en este momento, ya como dijo el ministro Ernesto, ya hay expresiones, ya hay incluso equipos que están elaborando murales, ya se pueden ver algunos listos. Aquí en la ciudad de Caracas hay varios murales ya terminados. Pero te pongo el ejemplo de la organización que tiene Comunas. A propósito, fíjate tú, que tiene que ver con la pregunta que hacía Marco Salgado, ¿no? Se está debatiendo en este momento en Venezuela el proyecto de leyes comunales. Hay una gran consulta nacional por sectores de qué queremos nosotros planificar a futuro como ciudades comunales. Y en medio de esa discusión, las organizaciones comunales ya han previsto los espacios en los cuales se van a elaborar los murales. Ya tienen su plan, ya tienen el número de murales que van a hacer las comunas. Y lo que queremos es que cada sector haga exactamente ese mismo trabajo. Los estudiantes también. Hay una gran programación formativa, educativa, que se está haciendo de sobre el Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Y en el marco de todo ese debate, ya también están identificados los espacios donde van a estar los murales. Arranca en este momento la expresión, la explosión creativa en torno a los murales. El día 31 de marzo, el jurado nacional debe anunciar a los ganadores nacionales. Y conjuntamente, cada región anuncia también, cada gobierno regional anuncia a los ganadores por región que previamente fueron enviados también a la calificación de este jurado nacional. Es decir, cada región escoge sus ganadores y cada sector escoge sus ganadores. Cada región y cada sector designa su jurado y escoge sus ganadores. Y esos ganadores son los que va a calificar el jurado nacional para los premios nacionales. Esa es la metodología. ¿Quiénes pueden participar? Todos. Las bases, entonces, de realización son esas. Y hemos puesto el 31 de mayo como fecha para anunciar a los ganadores porque los primeros lugares son las bases del concurso. Tanto a nivel nacional como en cada una de las ciudades capitales de los 24 estados tienen que tener una... su obra va a ser elaborada en un gran formato. Es decir, cada región escoge un área visible, emblemática de la ciudad para plasmar allí, para elaborar allí, el boceto o la obra que resulte ganadora. La ciudad capital de las regiones de la región y la ciudad capital del país por el jurado nacional. Esas son las condiciones, las bases del concurso. La otra pregunta relacionada con la batalla comunicacional. Bueno, queremos que esta tarea, digamos que esta misión que vamos a asumir ahora, yo estoy segura que se va a sumar muchísima gente a esta expresión patriótica cultural, se convierta también en una acción comunicacional. Que cada espacio donde se esté elaborando un mural sea también un espacio para la formación, para la planificación comunicacional, para la formación en comunicación, para que a través de nuestras canaimitas, con nuestros teléfonos celulares, con cámaras fotográficas, cada uno de nosotros y de nosotras seamos capaces de transmitir lo que está ocurriendo en mi comunidad. Mira, es infinita, y el ministro de Cultura lo sabe, la capacidad creadora que tiene en nuestras regiones. Si tú vas a hacer un mural en Lara, seguro, seguro, que hay quien toque un cuatro y quien cante una canción. Si lo vas a hacer en Margarita también, te va a salir un galerón. Esas expresiones, todo eso es lo que queremos recoger. ¿Quién lo va a recoger? El pueblo comunicador. Y el Ministerio de Comunicación, aquí está el viceministro, Joan Lee Rodríguez, para eso, el ministro Freddy Ñáñez, nos acompaña en esta comisión, pero ahora está cumpliendo otra misión. Va a ser el encargado de que esa comunicación popular tenga su espacio y su expresión también en nuestros medios, en nuestras páginas web institucionales, en nuestros medios digitales, en nuestras redes sociales, en fin, que sea un grito bicentenario que estamos haciendo nosotras y nosotros a partir de las medios, redes, calles y paredes. ¿Cuáles son las redes sociales para proteger la información? Sí, ya las va a decir aquí el ministro Llova. Mientras tanto, bueno, del 11 de abril... La tercera y última pregunta la realiza Michelle Agreda por Globovisión. Ya vamos a decir las redes. Hola, buenos días. Bueno, también sobre las bases del concurso, ¿quiénes se van a encargar de organizar a los artistas en cada estado? Es decir, si habrá un comité en cada uno de estos espacios para poder tomar las muestras de los murales y dónde se pueden inscribir. ¿Habrá un proceso de inscripción para poder tener normativas con respecto al concurso? Feliz día. Sí, cada estado designa esa comisión. Ya existe. O sea, nosotros somos... Este equipo que está aquí tenemos en la estructura de organización de todo ese plan, que es el plan bicentenario que ha diseñado la comisión presidencial. Nosotros tenemos la tarea, que es esta tarea, la número 7, ¿verdad? Que está abocada al concurso de murales y a la batalla comunicacional popular. Es la tarea que tiene este equipo. Ahora, hay comisiones ya instaladas que ya vienen trabajando del equipo bicentenario, tanto a nivel nacional como regional. Para el tema de los concursos, esas comisiones que ya están trabajando, que ya tienen la responsabilidad, designan el equipo promotor y designan a su jurado, que son los que en cada región... O sea, lo que hicimos fue diversificar, no centralizar la convocatoria y la evaluación, sino en aras de la mayor participación, en aras de la mayor democracia, en la escogencia de los ganadores y ganadoras y de la convocatoria. Bueno, que sea cada región, cada estado, cada municipio, que sea cada movimiento social, que sea cada sector, el que designe su comité promotor, su jurado y haga su convocatoria. Escuchábamos precisamente esta rueda de prensa a través de Venezolana de Televisión. Usted conocerá en detalle cuáles son las bases de este concurso.